... ...no vimos de mejor oportunidad de poder dar un plus al Día del Himno Nacional y darle un contexto político profundo. Este municipio es más que obra pública, más que la gestión cotidiana y nosotros queríamos también sembrar un granito de arena en el pensamiento argentino, en el pensamiento nacional de cara al futuro. La Argentina en los próximos 30, 40, 50 años va a estar en un escenario geopolítico que necesita tener preparado a nuestros jóvenes para ello. Por eso nos pusimos en contacto con el Comando Conjunto Antártico para poder hacer una comunicación con nuestras tres bases que tenemos. Son 13 bases que tenemos Argentina en la Antártida, donde seis son permanentes, las otras son fluctuantes. Entonces, de estas 13 bases mañana vamos a tener contacto con base Marambio, con base Orcadas y base Esperanza. Entonces la idea es un poco que nuestros jóvenes puedan entrar en contacto con nuestros científicos y también con alumnos, porque en la base Esperanza hay familias radicadas e hijos de científicos y científicas argentinas que tienen sus hijos, que reciben la educación. Entonces va a ser un poco muy rico el intercambio que va a haber entre los chicos que están asistiendo a clases allá y acá en San Rafael. Argentina es bicontinental. La composición marítima, tenemos una composición marítima del 63%. Es imposible nosotros pensar con nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras niñas, en una Argentina que no sea bicontinental y con una composición marítima. Y eso tiene que hacer mella a nuestros jóvenes. Entonces yo creo que el Estado, en este caso municipal, es un granito de arena muy importante para que los chicos sepan la importancia geopolítica que va a tener el Atlántico Sur de cara al futuro, que ellos van a tener que defender esta soberanía sobre la Antártida, nuestras islas del Atlántico Sur y fundamentalmente sobre lo que es la causa Malvinas, que es algo muy importante de cara al futuro. ¡Gracias!